Lo único que como en la noche son mis fresas kukawaiu. Orgánicas. Así, nada más. Llego a mi casa y me como, me tomo un vaso de jugo de fresas y listo. No como nada, lo que hago es almorzo bien, nada más. Pero me como... Oye, sí, de Andrés, te ves guantísimo. Y eso es lo que me mantiene, mira. Ese cabello, ese peinado tan lindo que te hace. Tan lindo. Y gracias a mi diseñadora, bueno, mi cabello me lo peina Josef Salón. Gracias a mi yuces preciosa que siempre me tiene. Regio, bueno, todos los días... Regio, lindo, lindo, Andrés. La verdad que ella, bueno, duerme. Que la envidia de todos los conductores de la televisión peruana, Andrés, de verdad. ¡Oh, Dios!